Pues muy emocionado de estar aquí y el concurso, pues bueno, pensé que iba a estar todavía más complicado de lo que estuvo. Muy nervioso, yo creo que nervioso desde ayer en la mañana. Yo creo que todos los participantes estábamos igual de nerviosos, man. Yo creo que para mí, como fan, siempre fue como mi sueño conocerlos, por lo menos saludarlos, ¿no? Y decirles dos, tres cosas que nunca les he podido decir, ¿no? Que ellos son parte de mi adolescencia, parte de mi edad, de alguna manera. Y hasta la fecha sigue siendo un grupo, ¿no? Entonces yo creo que valen los ocho boletos o los dieciséis boletos. El Meet & Grip, pues bueno, es la posibilidad que tengo toda la vida, el sueño hecho realidad, ¿no? De conocerlos a ellos y decirles personalmente lo que han significado a través de estos años, ¿no? Casi 30 años de ser fan. Y, pues bueno, muchísimas gracias a Ocesa por esta oportunidad y... ¿Qué les puedo decir? Estoy muy emocionado.